Ante miles de videos como estos, tenemos jueces que todavía quieren hacer de cuenta que la discusión no es política y económica. Bueno, la verdad, qué difícil que es confiar en esa clase de jueces, ¿no? Bueno, a mí me parece que, por lo menos en el mundo entero, el resto del mundo, podría sopesar qué tan acertado y qué tan equivocado estoy, ¿no? Pero, si tuvieran algún gramo de sinceridad en las venas, sería interesante ver alguna vez cuál es el pulso que los moviliza a seguir mintiendo. Porque está todo muy claro realmente. Está todo muy claro realmente. Ahora, yo creo que ustedes tienen vergüenza de verse a sí mismos como lo que realmente son. Y creo que el motivo es porque son responsables de esta actualidad de mierda. De hecho, son los mayores responsables de esta actualidad de mierda. Y no han hecho nada para cambiarla. A mí me parece que alguna vez, en vez de tirar la pelota afuera, como hacen siempre, tendrán que responsabilizarse de algo, de todo lo que han hecho mal, al menos de algo. Y dejar de usar a personas como excusas, y como excusa, para lavarse las manos y para ustedes lavar sus culpas o ocultarlas. Tergiversando cuál es el grado de responsabilidad que tienen en sus cagadas y en la mierda en que se han convertido muchos de ustedes. Porque, evidentemente, si antes eran buenos y se volvieron una mierda como la que hoy en día está claro que son, lo han hecho en tiempo récord. Y si en realidad siguen siendo los mismos, entonces significa que siempre fueron gente de mierda. Por eso tienen gobiernos de mierda. Ahora, claro que sería interesante que alguna vez se miren ustedes al espejo, en vez de estar dedicando tanto tiempo en buscar un culpable, especialmente cuando el culpable que buscan es todo lo contrario al culpable real que son ustedes.